La Administración de Seguridad en el Transporte dio a conocer un nuevo récord de viajes durante el fin de semana de la recordación. En su cuenta de Twitter indicaron que casi 10 millones de personas visitaron los aeropuertos del país durante el puente feriado, lo que representa un aumento de 300 mil viajeros en comparación con la cifra que se registró en el 2019. La agencia agregó que el volumen de controles del bienes fue de casi 3 millones, el récord más alto en un solo día tras la pandemia. Hoy la Fundación para el Desarrollo Económico de Cushing y la ciudad de Cushing han anunciado que Southern Rock Energy Partners ha seleccionado Cushing como emplazamiento para la refinería de crudo de próxima generación. Se espera que el proyecto cuente con una inversión de capital de 5 millones de dólares y proporcione más de 420 trabajos a tiempo completo para las operaciones. El proyecto será en un periodo de 36 meses a partir del 2024 y las operaciones comerciales comenzarán en el 2027. Se calcula que el impacto económico total de la primera década de operaciones de la instalación para la zona de Cushing y el estado de Oklahoma sea más de 18 millones de dólares. La caída de los precios de la vivienda podría haber llegado a su fin. Según los nuevos índices de S&P, Case-Shiller, esto se debe a la fuerte competencia en el mercado inmobiliario y la escasa oferta. De acuerdo con el informe a nivel nacional, los precios en el mercado inmobiliario para el mes de marzo fueron más altos en comparación al 2022, pero el aumento registrado en marzo de 2023 lleva a los expertos a creer que la caída de los precios de la vivienda que comenzó en junio de 2022 puede haber llegado a su fin debido a que no fueron significativos.